La verdad, mis grandes felicitaciones al señor comandante R.I. 36, soldado Santos Pariamol, comandante Ricardo Solís, por esta gran instrucción, y a todos los sargentos e instructores que les dan estos cursos de capacitación, conocimiento a nuestros soldaditos, soldaditos que tenemos del lugar, vienen del occidente y de todo lado. Y la verdad, mis admiraciones, mis respetos, creo que una cosa de que verdaderamente se han organizado muy bien con un polígono, con el tema de sobrevivencia y muchos obstáculos más que verdaderamente ahora las cosas han cambiado, lo que son el tema de que cómo un soldado presta su servicio militar y qué conocimiento tiene. Hace muchos años, cuando yo he prestado mi servicio militar, era muy diferente, pero a lo que es ahora, me admira bastante, preguntando muchas cosas de lo que han cambiado hasta este año, pues excelente, digo yo, porque cuando yo estuve en el año 1990, yo me acuerdo que mi socorro era ocho bolivianos, ahora pregunto y son ochenta bolivianos, y pregunto el tema de la comida, nosotros comíamos el agua y solamente conocíamos una sola vez el segundo a la semana, el rancho especial, entonces ahora con nuestro hermano presidente Evo Morales todos los días comen su sopa y su segundo, entonces qué cosa más grande que hay que admirar las buenas gestiones y las buenas políticas económicas, social que tiene nuestro gobierno central. Desde este punto de vista creo que valoramos todo lo que hace nuestro hermano presidente y es lo que nunca tenemos que olvidar. Y joven que ha prestado su servicio militar, joven que es de escasos recursos o que tenga recursos, pero que haya tenido estos conocimientos, siempre va a valorar. Desde ese punto de vista agradecer y felicitar la invitación de nuestro señor comandante R.I. Soldado Santos Fariamo para venir a ser parte de estas revistas de los soldados que están del primer escalón. Entonces me voy muy contento, muy feliz, porque hemos visto el tema de sobrevivencia, hasta se hicieron un chicharrón de víbora, una sopa de víbora que hemos podido apreciar gustosamente y creo que eso es algo que nos gusta. Entonces muchas cosas más que hemos aprendido el día de hoy y creo que esto es muy importante para todos. Entonces yo creo como joven boliviano nuestro deber es prestar nuestro servicio activo, conocer, empezar a agarrar el armamento y yo actualmente he agarrado el arma después de 28 años, porque yo he prestado el año 1990 mi servicio militar y desde hace 28 años nuevamente yéndonos al polígono y creo que nos ha ido también muy bien. Entonces creo que no hemos perdido esos ánimos, seguimos con esa misma visión, ese aliento de seguir adelante. Al cambio de 5 tiros, ¿cuánto le ha acertado? Bueno, le hemos acertado 4 tiros, pero uno ya se me escapó de así una pulgada, pero estábamos en el tablero. Entonces yo creo que desde ese punto de vista creo que no hemos perdido nada. Creo que estamos todavía así con esos ánimos que cuando yo tenía mis 17 años, ¿no? Actualmente con los 44 años, pero seguimos todavía. Entonces es importante que estos ánimos, el día de hoy ha sido un día desestresante completamente después de un trabajo que tenemos con presión, con compromiso con el pueblo y salir a ver y venir a pasar una revista y ver todas las revistas que pasa el ejército. Entonces para mí particularmente es muy estresante el día de hoy. Estoy muy contento, muy agradecido recordar esos momentos de los que hace muchos años he pasado en toda mi juventud. Siéntanse pues en casa, ¿no? Siéntanse en casa. Quería que conozcan lo que realmente hacen los soldados. Tienen un periodo de instrucción y tienen su calendario de instrucción todo el año. Yo les agradezco por venir y ver toda la instrucción que pasa en el soldado, que se prepara para luego ser reservista, ser un ciudadano hábil posteriormente que concluya el servicio militar. Como ustedes han podido ver desde las siete y media de la mañana, la instrucción que pasa el soldado, los ejercicios que se realiza, los diferentes tipos de instrucción que tienen acá, de acuerdo a su calendario de instrucción, finalizando, aquí en el área de sobrevivencia. Yo les quiero ir muy agradecidos a los medios de comunicación por todo el apoyo que nos brindan, puesto que nosotros también somos, como dice la Constitución Política del Estado, tenemos que cooperar al desarrollo donde nos encontremos, ¿no? Con acciones cívicas, apoyo al desarrollo, pago de bono, Juancito Pinto y otros, ¿no? Y yo les agradezco personalmente y quiero que conozcan todo lo que se hace en el transcurso del año y todo lo que se realiza el soldado. Tiene todo el año prácticamente un periodo de instrucción, que eso respetamos y también tenemos otro tipo de actividades que van a realizar los instructores. Pues muchas gracias por estar acá y bueno, seguir compartiendo y que no sea la primera ni la última y cuando ustedes quieren, las puertas abiertas del Regimiento Santos Parriamo está abierta. Para todos los medios de comunicación, siempre bienvenidos. Silueta número 8, de soldados, ustedes le harían calancharados, números de impacto, un. Silueta número 9, soldados, 5, 5, 5. Silueta número 10, de soldados, Hector Chirochaque. Número de impacto, 4. Silueta número 11, de soldados, Cristian Huerta de los Rodríguez. Número de impacto, 3. Silueta número 13, de soldados, Donaldo Aguilar y Vilca. Número de impacto, 5. Silueta número 11, de soldados, ¡Número de impacto, 5! ¡Cinco! Colocar el tronador, En su alojamiento, Cargar, asegurar Apuntar Y reconoce en su blanco Desapuntar Con 5 cartuchos De la porción defendido Cuando listos ¡Fuego! 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 ¡Ale, Patrulla! ¡Ale, Patrulla! ¡Nos vemos en el siguiente partecito! ¡¿No está rechando, no?! ¡Ale, Patrulla! ¡Ale, Patrulla! ¡Estoy cuando lo quiera! ¡Estoy cuando lo quiera! ¡Van, patrulla, ven! ¡Van, patrulla, ven! Muy bien, comandante de patrulla. Les he reunido acá para impartirles la orden general de operaciones número 01, quebrado 18, para lo cual les daré a conocer la situación del enemigo. Por información del escalón superior, tenemos información de que delincuentes subversivos, mediante un movimiento motorizado provenientes de La Paz, han ocupado territorios de Azul y se han establecido en la estancia Arroyo Hondo y la estancia El Cebu, con la entrada de la Paz, San Buenavalle, San Buenaventura, Reyes, Australia y Trinidad. Las condiciones meteorológicas. El área de operaciones cuenta con un terreno tropical, en el cual la temperatura oscila entre los 24 grados centígrados a 38 grados centígrados, lo cual puede influir en los combatientes debido a la insolación y a la deshidratación. La Paz, San Buenavalle, 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 San Buenavalle